Rambeutita Oz, amiga Oz, creo que nos llega para todo, vamos con la ropita de Iskra ahí tenemos la ropita tenemos la otra parte de la ropita y tenemos el Armita Violeta Stryker no vimos bien la presentación pero sería esto, una garcha, tampoco está tan buena y vamos de abajo bueno, nos queda un, dos, tres, cuatro cositas nada, ya la semana que viene estaría arreglado así que nos vemos con más clan, con más panteónicos, amiguitos panteónicos